Mi nombre es Hugo Raimundo García, yo soy de Brunsville, Texas y viví en Matamoros, Matamoros, Tamaulipas, mucho tiempo de mi vida. Tengo como 15 años ya viviendo aquí en San Antonio, soy el dueño de Con Huevos Tacos. La historia de Con Huevos Tacos comienza cuando yo estoy trabajando en muchos trabajos aquí en San Antonio tratando de sacar mi vida adelante. Surgió el nombre de Con Huevos porque estaba trabajando con muchas agallas, con mucho corazón. Cuando yo abro este restaurante se lo hice en memoria a alguien muy importante de mi familia. Mi madre falleció de cáncer años atrás, hace dos años. Somos muy amables, muy considerados del tiempo de las personas y hacemos la comida con mucho, mucho amor. Aquí en San Antonio yo batallaba mucho para encontrar la tortilla norteña que le decimos. En especial, esta receta de las tortillas que nosotros hacemos aquí son de dos, tres generaciones atrás. Mi abuelita Licha le enseña a mi mamá Sonia a preparar las tortillas y después de ahí pues yo aprendo y esa es una memoria muy importante que tengo. La idea de los platillos y los nombres de los tacos son de mi familia. Un día estaba pensando en que soy un restaurante familiar y necesitaba identificarme con mi comunidad, con la gente de San Antonio y se me ocurrió ponerle a los tacos especiales, los nombres de mis tías. Tengo una muy buena relación con Mission. He estado yo intentando verdad equipar mi cocina de la mejor manera y siempre siento que en Mission se me trata muy parecido como yo trato a la gente aquí en mi restaurante.